Cuando mi amo dice en grande, lo dice en serio Muy bien, llamemos al Megazord No, me encargaré de esto Hora de activar mis swords ¡Fabuloso! Ambos Megazords juntos El mío será suficiente Hermanos caballeros ¡Actívense! Cojar Megazord Megazord León Marino Megazord León Celestial ¡Ay, aburres! Mejor me voy con esos Rangers ¡Mira! Activación de hermanos caballeros completada ¡Oh! ¡Miren eso! Zord León, transformar Megazord León ¡Actívate! Megazord Dosei Terrestre ¡Actívate! Zords, combínense Invocar Megazord Invocar Megazord Megazord Terrestre Dosei ¡Listo! ¡Él es su propio Megazord! ¿Sí? ¡Ve por él, Robocamallero! Preparado para defender el medio ambiente de la Tierra ¡Te aplastaré como si fueras una pulga! ¡Ah, no, verdad! ¡Te haré pedazos! ¡Zord por Zord! ¡Más dos! ¡Ay, no, no, no! Psicotic trata de levantarlo ¡Ay, no, no, no! Creo que es al revés ¡Ataque de pulgas! ¡Robocamallero, cuidado! ¿No deberíamos ayudarle? No, quiere hacerlo por su cuenta ¡Patada de León Marino! ¡León Celestial! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Qué manera de pelear! ¡Carga Victoria! ¡Lista! ¡Actívate! Tu amenaza ambiental será eliminada para siempre ¡Aún tengo mucho por hacer! ¡Carga Victoria! ¡Gran ataque! Oh, bueno, no tanto ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen trabajo! ¡La pulga jamás será vencida! ¡Me vengaré con tus mascotas! ¡Esa fue una mega victoria! ¡Sí! ¡Fabulosa! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Será fabuloso tenerlo en el equipo! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada!